En la primera lectura del profeta Jonás, hemos escuchado que Dios se dirige a Nínive por medio de Jonás para invitar a sus habitantes al arrepentimiento. En esta parábola nos hace tender al Dios misericordioso, Dios que perdona. Dios se complace y se compadece de quien se arrepiente y le perdona. El Señor por medio del profeta Ezequiel ya dijo, Si el justo se aparta de su buen comportamiento y peca, morirá. Y si el malvado se convierte de su maldad y actúa con rectitud y justicia, vivirá. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Por eso Dios escogió al profeta Jonás para que vaya a Nínive y llame a la conversión del pueblo pecador. Jonás, a pesar que finalmente ha ido a enseñar al pueblo y llamarlo a la conversión, al principio se opuso a Dios y se escapaba de él en un barco para no hacerlo. Finalmente Jonás predicó lo que el Señor le indicó. Y le llamó al pueblo de Nínive para que cambie su vida, Pues predicó, dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los habitantes de Nínive se convirtieron y creyeron en Dios, hicieron la penitencia y todos cambiaron su actitud. Dios entonces no destruyó la ciudad. El Señor nos dice, El reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ciertamente el reino de Dios está cerca, pero hay que arrepentirnos, hay que convertirnos, hay que cambiar la actitud nuestra y creer en el Evangelio. El auténtico seguimiento de Cristo no puede hacerse sin la verdadera conversión, obra de una fe objetiva, intensa y profunda. En el mundo la mentalidad actual está insistiendo en otras cosas. Hay muchos que están alejados de Dios y somos testigos de esto. Adoptan comportamientos inmorales en el ámbito familiar y profesional. Son extraños a la vida de la comunidad paroquial o egrescial. promueven la matanza de los niños por nacer. La dignidad humana para muchas personas no tiene importancia ni la misma vida. Y con todo se creen que llevan una vida buena, que carecen de toda culpa, que no hacen mal a nadie y por consiguiente que no tienen necesidad de conversión. Ustedes saben también que los últimos acontecimientos de los Estados Unidos en cambio del presidente, el mismo presidente Trump, estaba oponiéndose al aborto, quitó dinero a todas las clínicas, hospitales que hacían aborto. Por eso tanta rabia estos demócratas tienen justamente contra Trump. Justamente por eso que protegió la vida. Y hoy día el mundo se pone de cabeza. Muchas veces están atacando sin piedad a la vida, la dignidad humana, cada ser humano. Si alguien piensa distinto, lo están persiguiendo. Y esto es justamente el dolor de este mundo. Es necesario cambiar la mentalidad. Es necesario cambiar esta mentalidad terrenal, materialista, socialista y comunista en todo sentido. tenemos que mirar a nuestro Señor, tenemos que mirar a Dios viendo plenamente y viviendo plenamente el Evangelio. Así como Dios le amó a los suyos, así nos le ama también a nosotros. Nos le ama para que cambiemos nuestras actitudes. Eso, por ejemplo, que nosotros no podemos caminar el día domingo. La gente en muchas cantidades no viene a la Santa Misa. Pero el día de sábado había una feria tremenda, tremenda. Y van a decir después que en la iglesia nos hemos contagiado escondiendo las ferias, encuentros grandes y encuentros políticos. El virus solamente sale cuando vamos a la misa y en otros momentos no. Son las mentalidades equivocadas de hoy día, pero tenemos que cambiar la mentalidad. Y Dios por medio de Jonás también dice a nosotros mismos hoy día conviértanse, cambien la actitud. Pues yo le he venido a ustedes traer la paz, la unidad, felicidad, solidaridad y quiero también para que honren el día del Señor, el día de la resurrección del Señor. Y nos llama, y nos llama como llamó a Jonás y hoy en el Evangelio llama a los apóstoles Andrés, Juan, Pedro, Santiago y les llama y dice ahora ustedes ya no van a ser pescadores de los peces sino van a pescar a los hombres pescadores que tienen que preocuparse por la salvación de la humanidad pescadores que tienen que ayudar a encontrar el camino del Señor. Lo que vale destacar es la respuesta inmediata, la respuesta obediente a la llamada del Señor de los apóstoles. Jonás se opuso, se escondió, se iba en barco para no cumplir la misión pero los apóstoles dejaron su familia sus redes y siguieron al Señor. Esta es la actitud y debe ser la actitud de todos los cristianos. El llamado de Dios y la conversión siempre exige un cambio de vida y este cambio sin duda alguna sintieron los apóstoles y sin duda alguna también Jonás a pesar que al principio se opuso. Creen en el Evangelio, esta es la palabra, este es el cambio en nuestra vida cuando Dios nos llama. Creer en el Evangelio significa poner la palabra de Dios en práctica según el Evangelio y muchos nos olvidamos de eso. Muchos nos dejamos solamente en el materialismo y en la ciencia pero la ciencia también tiene sus límites y allí tenemos que explicar la finalidad con la fe que profesamos. Cuando el Señor nos llama no hay que seguir el ejemplo de Jonás rechazando la llamada de Dios sino hay que seguir el camino de los apóstoles dejan todo hasta su propia familia y siguen al Señor. En la segunda lectura de San Pablo a los Corintios Dios por medio de San Pablo nos invita a poner nuestro corazón no en cosas materiales sino en Dios solo porque solo Dios permanece todos somos pasajeros la famosa Cleopatra la reina de Egipto estaba haciendo todo lo posible para vivir su vida mejor y más largo posible pero que igual tenía que pasar a la muerte y cuantos dictadores estos que querían ser fuertes en este mundo o en algún tiempo parecían fuertes tenían que inclinar la cabeza delante de Dios y despedirse de este mundo pues solamente Dios permanece no hay otra persona ni ninguna cosa que permanece permanentemente no podemos quedarnos en conquistas temporales es necesario dejarnos conquistar por Dios y solamente por Dios para convertirnos en el signo del amor de su misericordia de su perdón y como él saliera al encuentro del hermano y hermana que se ha equivocado en su camino para que cambie la vida para que comience una vida de fraternidad de solidaridad y de amor San Pablo nos recuerda que este mundo que vemos es pasajero y que la vida es corta tenemos que prepararnos para el encuentro del Señor y nos aconseja como conviene que vivamos desapegados de este mundo pasajero de este materialismo de estas tontas ideologías que atentan a la vida como la ideología del género y comenzar a acercarnos a Dios por eso dice San Pablo los que sufren como si no sufrieran los que están alegres que vivan como si no se alegrarían los que compran como si no comprarían las cosas como si no la estuvieron consiguiendo es decir estar en el mundo sin ser del mundo y esta es varias veces recordamos a los sacerdotes el día de su ordenación ustedes son sacados del mundo para servir al mundo pero sus ojos tienen que siempre ser dirigidos a Dios queridos hermanos y hermanas nuestra vida tiene que ser plenamente entregada a Dios y hay veces tenemos que también enfrentarnos con las dificultades de distintas ideologías políticas equivocadas y mira y en estos momentos tenemos que siempre mirar a Dios en el salmo 24 le pedimos al Señor que nos ayude a descubrir sus caminos nos guíe con la verdadera doctrina que tenemos que seguir siguiendo al Señor que la Virgen María nuestra madre nos ayude en este camino pues somos débiles y tenemos que enfrentarnos con tantas dificultades pero si tenemos que dar testimonio testimonio de fe y comprometernos más con Dios no se desanimen de venir a la Santa Misa no se desanimen de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo no se desanimen de confesar el peor virus que podemos transmitir uno al otro es virus de ignorancia es virus de pecado es virus de la muerte es virus que destroza la vida de un ser humano pidamos a nuestra madre que nos ayude a vencer este virus que así sea amén que no se desanimen de paths a la muerte eso es o el otro que nos ac yükme abone si